El juego viene sobre Díaz Hunteando otra vez sobre el lateral para Elgui Murillo Está habilitado Herrera tirando el centro, remate golazo ¡Gol! De Colombia Aguilar Con ese derechazo a los 40 minutos y medio Le da la victoria parcial a Colombia Colombia 1 Costa Rica 0 Aguilar Colombia sacó a relucir toda su capacidad para manejar la pelota Y su paciencia Algo que no pierde nunca el seleccionado de rueda La tocaron, la rotaron, aguantaron Patean muy poco al acto Al arco y esto se lo reclamamos permanentemente Al seleccionado vestido de azul y amarillo Este hombre trabaja en la... Muy bien como oficio Tratando de que salga Costa Rica En los últimos 15 minutos ha justificado el triunfo Del equipo de rueda Manejando el balón Con cierta desprolijidad a la hora de definir Pero con autoridad a la hora de tenerla Ahí está Palacio Aguilar Victoria Esto es lo que más le gusta a Colombia Tocar y tocar Sí, sí Murillo adentro para Tresor Moreno Va a llegar Moreno Llegó Moreno Penal 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 dijo Méndez Sí señor Penal para Colombia En 45 minutos y medio Mirá que chance para definir el partido Las dos jugadas llegan de la misma manera Después de un par de minutos donde la tiene Colombia El cuerpo de Ricardo González nos tapa las manos A ver si nos sacamos la duda desde aquí Y va sobre el jugador La pierna derecha, ¿no? De Tresor Moreno Termina tocando La pelota había pasado Digo Durmió el partido teniendo la pelota Y cuando cambió el ritmo generó complicaciones Lo hizo en la anterior Llegando al fondo por la derecha Y metiendo un centro atrás Que conectó Aguilar Y acá Habilitando un Tresor Moreno Lo que termina volteando Y tiene este penal a favor Para definir el juego Colombia Tendrá Ricardo González La chance de vengarse Y atajarle el penal a Tresor Ahí va Tresor Moreno Toma carrera Moreno Gol Gol De Colombia Casi, casi Se lo ataja Colombia 2 Costa Rica 0 Tresor Moreno De penal A los 46 minutos y medio Le adivinó El hombre de La liga deportiva La Juelense Ricardo González El remate A un Tresor que le da Dirección Y poca violencia Por eso elige pegarle Con el borde interno De su pie derecho Cerquita del poste La semifinal